Exalta almas, alma mía, la gloria del Señor, padre de inmensa poesía tan bueno. Él ha circundado mi juventud con un ritmo estupendo, ha forjado mi canto sobre un yunque de encina. En ti encuentras resonancia, alma mía, la gloria de tu Señor, artífice de la sabiduría antigua, artífice clemente. He aquí, lleno hasta el borde, el cáliz con el jugo de la vid, en tu banquete celeste, yo, tu siervo que ora, agradecido porque mi juventud misteriosamente hiciste angélica, porque esculpiste una robusta forma en un tronco de tilo. Tú eres el más estupendo, omnipotente, entallador de santos. Mi camino está lleno de abedules, tupido de encinas. Oye, yo soy la tierra de los campos, una cementera soleada. Yo soy un joven pico rocoso de los Tatra. Bendigo tus siembras a Levante y al Poniente. Señor, siembra generosamente tu tierra, que se transforme en un campo de centeno, en un grupo de abetos. Mi juventud suspendida por la nostalgia, por la vida. Mi felicidad, gran misterio, tú exaltas. Porque has dilatado mi pecho en un canto primordial. Porque has permitido que mi rostro se sumerja en el azul. Porque has hecho llover en mis cuerdas la melodía. Y en esta melodía te has revelado en visión a través del Cristo. Mira hacia adelante, eslavo, las hogueras de Sobotka. La encina sagrada no ha perdido las hojas. El rey de los árboles no se ha secado. Antes bien, se ha transformado en un dominador, en un sacerdote del pueblo. Exalta, alma mía, al Señor por un silencioso presagio. Por la primavera que refleja nostalgias góticas. Por la ardiente juventud, cáliz de vino embriagador. Por el otoño que asemeja a la paja triste y a la brisa. Exáltalo para la poesía, para la dicha y el dolor. Dicha de dominar la tierra, el cielo, el oro. Porque en las palabras se encarna la delicia y el ardor de las generaciones. Porque tú aprendes esta madurez que se te extiende delante. Dolor, la tristeza nocturna de lo indecible, cuando la belleza nos envuelve en una ola de éxtasis. Sobotka a fiesta pagana, celebrada con cantos y danzas alrededor de las hogueras, el día de San Juan. Dios se inclina sobre el arpa, pero en la extensión rocosa el rayo se rompe. Falta la fuerza de las palabras, faltan las palabras. Y me siento un ángel caído, una estatua sobre el empedrado, sobre el pedestal de marmo. Pero tú insuflaste nostalgia en la estatua y en el empuje de los brazos. Así se eleva y anhela, uno de estos ángeles soy yo. Y todavía te exalto, porque tú eres la meta, la recompensa de todo canto, el día del pensamiento sagrado. Y la dicha resonante del himno materno, el cumplimiento silencioso de la palabra. Eres el ápice Elí. Alabado sea el Padre por la tristeza del ángel. Por la lucha entre canto y mentira, combate inspirado por el alma. Anula tú en nosotros el amor por la palabra, y quiebra la forma que como un hombre vano se llena de aire. Camino por tus senderos, yo, un trovador eslavo, toco durante los obotcas, para pastores y muchachas entre el rebaño. Pero el canto oración, el canto inmenso como la tierra, lo lanzo al pie del tronco de encina para ti, único. Bendito seas, oh cantar de los cantares. Bendita seas, simiente de mi alma y de la luz. Exalta, alma mía, a aquel que me ha puesto en las espaldas el terciopelo y el raso soberano. Bendito sea el esculpidor de santos, eslavo y profeta. Ten piedad, yo canto como un publicano inspirado. Exalta, alma mía, con el canto y la humildad, a tu señor con el himno, santo, santo, santo. El canto entonces se unifica. Poesía, poesía, el trigo anhela como el alma mía que sufre insaciable. Que mis senderos se extiendan a la sombra de encinas, de abedules. Que mi joven miez sea grata al señor. Libro eslavo de nostalgias, retumba en los confines como el toque de cobres en los coros de resurrección. Con virginal canto sagrado, con una poesía reverente y con el himno del hombre, Magnificat de Dios.